¡Listo! ¡Llegamos al río! ¡De escorche! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vamos, Pipi! Vamos subiendo al puente. Vamos subiendo al río en el piano. Vamos a subir. ¡Muy bien! Ahí eran los muchachos. Vamos a Copacabana. Ya estamos acá. Solo tenemos que ir para... Gira a la derecha con dirección a Avenida El Pitacio Pozoa. Está el estacionamiento acá, entonces... Ya está aquí, está bien. Sí, pero no se va a ver aquí. Ahí está el lado... Freita la voz. Freita oí el lado... Que estaba antes. Cerca de Copacabana. ¿Viste? A ver si se llega a ver ahí. Ahí está el cartel. No se ve muy bien. Culpa de las luces no se puede ver. Pero bueno, ya cuando lleguemos... Le mostramos más. Gira a la derecha con dirección a Avenida El Pitacio Pozoa. Ahí vamos llegando a la avenida principal que va al... Esta es Cerqueira, a ver, va. No, va. ¿Veredito? Esta es... Sí. No, la granja. Veredito Cerqueira. Veredito Cerqueira. Va toda la gente allá de la... Sí, vamos a ver si cruzamos. Todos los cariocas allá van. Para ir, David. Mirá todos los cariocas. Los cariocas. Allá enfrente. Sí, salón. Sí, salón. Sí, salón. Sí, salón. Este es el camino que se hace para ir hasta... Hasta con Macabana para la Playa Pelé. Mamá, ¿estás con Macabana a la derecha? Sí. Ya vamos a llegar. Ahora camina todo el mundo. Mira todo el mundo caminando. Vamos a seguir la gente y llegamos. Sí, vamos siguiendo a la gente. Pero ya conocemos. Más todo para allá. No sé. No quería que comas comida de McDonald's. ¿Cómo se llama? Me mató en la mesa. Estábamos llegando. French. Vamos a ir a la mesa de camino. A un kilómetro. Vamos a pasar por McDonald's. Sí, pero... Pauquito va a... a cenar de McDonald's. Y luego, nosotros vamos a la playa. Vamos todos. Vos empezaste un poco más chico. Vos ya hay otro lado. Pero acá ríos, sí. Viva un sueño, eh. Con sueños de la vida en realidad. Ahí va el señor tomando. Saluden, chicos. Hola. Vamos con toda la familia. Con la familia Carioca. A conocer todos. Vienen todos de blanco. Sí. La mayoría está de blanco. O... José. José también. Se llenan los recalos. Ahí tiene la cocina. Se mueve. Ahí. Mira, ese loco que está ahí parece... Mr. Beast. Un loco que está ahí, le digo foto, parece Mr. Beast. ¿Mr. Beast? No. Sí. ¿En serio había un Mr. Beast? A mí me parecía. Acá estamos cerca ahora, me parece que... Eh, ¿te escuchás? Eh. Parecía y me había una que parecía. Estas cosas se ven... Camino a la playa, ya la gente... Algunos ya están... Entonaditos. Los de blanco son los que piden paz Los de amarillo Dinero Los de rojo, blanco Amor y paz Y nosotros, paz Y los de negro Ay, de negro Ah, pero ese señor Porque no le da bolilla Pero tiene blanco arriba Y los de rojo, que bien, ¿no? Amor Esto que es la montaña Mira la gente acá Gira a la izquierda con dirección a Avenida Nosa Señora de Copacabana Trabajando, gente, eh 31 de la noche trabajando No sé cómo está ese país Derecha, derecha Uf, 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 que está fuerte Ahí está Copacabana, me metan Un poquito más de De arriba Sí Escucha Estas son las motos Ah, estas motitos, tante Andan todo el mundo en esas motitos Son motitos eléctricas Ya llegamos Ya casi lo tenemos No, es que el año pasado estaba repleto de gente Que vas a hacer Estas son las coronitas que ven Con las copas doradas Ahí van pinchando Homero Homero no vino, obviamente Porque a esta locura no lo vamos a traer a estresar Se quedó en el departamento tranquilo Y no sé qué nos harán Ayer fue el McDonald's en Río de Janeiro 31 de la noche Re fresco La tapa no vamos a ir Con nada La cosa nueva de este año Es la fila esta que hay para entrar a la playa Parece que te hacen control de arma de fuego O arma blanca Y para eso hay que hacer esta fila ¿Tenés la fila para cosas de metal? Sí, para ver si hay armas Así que tenemos esta fila enorme El año pasado y el ante año pasado Esto no pasaba Pasa ahora Así que bueno Vamos a ver Si pasa rápido O cómo es el tema Es un control ¿Puedes ir rápido? Sí, es un control Bueno Me hicieron tirar el champán Tirar el agua No, tirar el champán no Tirar el agua y ponerlo acá Porque son como las piernas Vamos a caminar un poco Allá están los cruceros Que van a a a para aprovechar Los jugadores Hay un chaco Si estamos en casa No van a ir La plaza Van a ir No 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 van a ir ¡Suscríbete! 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 ¡Está muy resbaloso! ¿Eh? ¿Está muy resbaloso? Sí, porque... Son de acero. Ahora vos te lo ve. Quiero que has llevado. Sí, sí, sí. ¡Agracen! 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 ¡Suscríbete! ¡Agracen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los muchachos de Copacabala tirándose los pasos prohibidos! ¡Suscríbete! 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 ¡Agracen! Una segunda fonte de tope. ¡Nomente! Hay una bola enorme. No. ¡Suscríbete! El 25 de Aura ¡Suscríbete! sí vamos a tocar el agua el agua está mojada no, pero no se van a mojar ¿qué tiene? mira su verdad vamos a ver con el que se va a tomar en agua pero no se va a dar de manera suena yo tengo media aquí ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me compré una coronita ¿te gustan? me compré una coronita me compré una coronita me compré una gol me compré una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!